En este momento, nosotros contamos con 66 personas incorporadas a la obra de manera directa. Eso implica el personal de movimiento de tierra, una brigada de topografía, dos ingenieros residentes, uno que maneja todo el proyecto en sí y uno que maneja la parte de movimiento de tierra. Hay que agregarle 48 personas más que fueron incorporadas al estudio geotécnico que era para revisar las capacidades estructurales de las losas, en lo que es la pística de rodaje. Información que posteriormente fue confirmada en el estudio que fuimos a confirmar a la obra de Cuba. Por otra parte, tenemos también incorporado por parte del INAC, hay un equipo que le da seguimiento a las normas y a las regulaciones, de acuerdo a las RTA, que deben aplicarse aquí en el aeródromo. Por infraestructura, habemos normalmente dos especialistas. Por aeronavegación, hay dos especialistas, más el director general, que es el que nos coordina, el Capitán Salazar. Contamos con el apoyo también de COSESNA, que participan dos ingenieros especialistas, el gerente regional de COSESNA, y a esto se indexa un especialista en ayuda a la navegación. También hemos contado con la participación de la Fuerza Aérea, que en varias ocasiones hemos hecho vuelos en helicóptero, apoyando a la gente cuando hemos requerido, sobre todo, apoyo logístico, relativo a completar los estudios. Ellos siempre han estado anuentes a apoyarnos, aparte de que están apoyando en lo que es todo el sistema de seguridad, la custodia de los equipos, el cuido del radioenlace. Ellos se encargan de todo lo que es seguridad dentro del aeródromo.